El Justo Florecerá El Justo Florecerá El Justo Florecerá como la palmera Crecerá como el cedro en el Líbano El Justo Florecerá como la palmera Crecerá como el cedro en el Líbano Plantado en la casa de Jehová En los sabios de nuestro Dios Plantado en la casa de Jehová El Justo Florecerá Plantado en la casa de Jehová En los sabios de nuestro Dios Plantado en la casa de Jehová El Justo Florecerá Y el Justo Florecerá como la palmera Crecerá como el cedro en el Líbano Y el justo florecerá como la palmera Crecerá como el cedro en el Líbano Plantado en la casa de Jehová En los apios de nuestro Dios Plantado en la casa de Jehová El justo florecerá Plantado en la casa de Jehová En los apios de nuestro Dios Plantado en la casa de Jehová El justo florecerá Y así será, el justo florecerá El justo florecerá como la palmera Crecerá como un cedro en el Líbano Y el justo florecerá como la palmera Crecerá como un cedro en el Líbano Plantado en la casa de Jehová En los albios de nuestro Dios Plantado en la casa de Jehová El justo florecerá Plantado en la casa de Jehová En los albios de nuestro Dios Plantado en la casa de Jehová El justo florecerá Y el justo florecerá como la palmera El justo florecerá, crecerá como el cedro en el Líbano Y el justo florecerá como la palmera Crecerá como el cedro en el Líbano Plantado en la casa de Jehová, en los apios de nuestro Dios Plantado en la casa de Jehová, el justo florecerá Plantado en la casa de Jehová, en los apios de nuestro Dios Plantado en la casa de Jehová, el justo florecerá Plantado en la casa de Jehová, en los apios de nuestro Dios Plantado en la casa de Jehová, los justos florecerá Plantado en la casa de Jehová, en los apios de nuestro Dios Plantado en la casa de Jehová, los justos florecerá Gracias por ver el video.